Hola amigos, bienvenidos por primera vez a un nuevo video de este canal. Y como ustedes lo eligieron, hoy veremos los mejores personajes interpretados con la voz de Luis Daniel Ramírez. Luis Daniel Ramírez es un actor y director de doblaje mexicano, así como dueño de un negocio de computación. Nació en México, DF, el 29 de noviembre de 1979. Es uno de los actores de doblaje más reconocidos por el público. Estuvo casado con la actriz de doblaje Mariana Ortiz y es padre de las también actrices de doblaje Verania Ortiz y Victoria Ramírez. Es conocido como la voz de Peter Parker en las películas y algunas series animadas de El Hombre Araña. También por ser la voz de Ed en la serie animada Ed. Ed, Ed y Eddy, número 2 en KND. Los chicos del barrio, Duke en Johnny Tess y por dar voz a Ron Weasley desde la tercera película en la saga de Harry Potter. También a Max Booth, hijo de Goofy desde Goofy, la película Señor. Bigotes en las aventuras de Brandy y el señor Bigotes, síndrome en el ataque de Jack-Jack en sus respectivos idiomas. En este video, miraremos algunos de los personajes con los que él ha puesto su voz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Si te gustó, recuerda darle like, comentar, compartir y suscríbete para más información. Este contenido también te podría interesar. Por lo tanto, nos vemos hasta la próxima. ¡Nos vemos luego!